Y hoy me siento tan violento que cada paso del camino me enfurezco Y esto parece un pergamino con cemento que no se cura En un mundo tan directo, tan cierto Si persiste la violencia no podemos avanzar La, 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 la Si persiste la violencia no podemos avanzar Si la humanidad está combatiendo entre el bien y entre el mal Que nos acepta no podemos progresar Con tanta indiferencia que no conlleva nada Tan solo miseria La, 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 la Si persiste la violencia no podemos avanzar La, 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 la Si persiste la violencia no podemos avanzar ¡Gracias! Descansar 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 La la la, la la la, ya me estás, la la la, la 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 Si persiste la violencia no podemos avanzar La la la, la la la, ya me estás, la la la, la 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 Si persiste la violencia no podemos avanzar Descansar 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 Mujeres amiguitas Mujeres amiguitas Mujeres amiguitas